El pago de los afectados con el lado de marzo vamos a dar apoyo a 97 productores del municipio con un total de 2.200 pesos por el cario. Están pagando hasta 20 carios es algo diferente en los anteriores programas de los programas de afectaciones por ejemplo las sequías, el monto máximo era de evitar esas 5. En este caso como fue muy atípico y afectó bastante la transformación de superficie son hasta 20 carios.